Me duele saber que solo somos muy amigos Me duele tener que compartir todo contigo Y a veces, a veces con mirada yo te digo Todo lo que siente el corazón Todo lo que llevo adentro mío ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino?